Y estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo todo lo que se ha filtrado Toda la información y todo lo que vamos a ver Próximamente en Fortnite Battle Royale De hecho puede ser que incluso esta noche tengamos alguna de estas skins Que vais a ver atentos porque hay cosas muy importantes Y sobre todo creo que vamos a ver aquí El próximo a la delta legendario que vamos a tener en Fortnite Battle Royale Vamos a verlo porque tenemos aquí como os digo diferentes Cosas que vamos a tener durante esta semana Y la siguiente él la tiene Ya sabéis que las actualizaciones se filtran digamos que cada dos semanas Es decir durante las próximas dos semanas Vamos a tener esto que estáis viendo aquí Lo primero vamos a tener este pedazo de pico Otro pico al lado que estáis viendo aquí Que parece ser que se llama arpores Es decir que va a ser algo como que un poco de buceadores Y demás va a ir con esa temática Ambos son raros Estos picos van a ser ambos raros Aquí tenemos el especialista del bronceado Por así vamos a traducirlo Y un Maverick Este malo montonazo la verdad La cara de este personaje Y este ambos van a ser épicos Ya sabéis que dentro del pase de partida Tenemos la skin de la socorrista Y aquí vamos a tener el socorrista Y oye mola un montonazo la verdad Ya sabéis que yo soy socorrista De verdad no lo digo de broma Soy socorrista Tengo el carnet de socorrista Así que si os pasa algo No os preocupéis Que no voy a estar ahí Porque no puedo transportarme Soy socorrista Pero no puedo ir a vuestras casas Pero bueno El caso es que aquí tenemos Como estáis viendo Otras dos skins épicas Tenemos la skin La skin perdón De sombra Que es esta de aquí Que estamos viendo aquí Bastante chula Y esta de buceadora Que va a hacer digamos que el combo A la otra skin de buceadora Que tenemos también en Fortnite Battle Royale Como ya sabéis Otros dos Como estáis viendo aquí Ambos van a ser épicos Y van a tener digamos que La parte de buceadores Mola un montón Estas de buceadoras Ya hay una muy similar Pero no iban digamos que tan preparados Con neopreno Ni nada por el estilo Veo demasiadas cosas Digamos que relacionadas Con agua Y como que ¿Por qué tanto agua En esta temporada de Fortnite? Hay algo que nos quiere decir la gente Si han metido cosas de desierto ¿Por qué agua? ¿No? Ya veremos un poco Si esto tiene sentido O no lo tiene Aquí tenemos Como habéis visto la otra skin La del arqueotipo Que también va a ser épica Y como este vídeo Lo tenemos aquí Por primera vez De nuevo Después de muchísimo tiempo Para el que no sepa La otra vez Que me hicieron algo legendario A la delta Legendario Fue con el legendario Que hay de dragón Que está ahora mismo en Fortnite Que salió justamente Si no me equivoco Para celebrar el año nuevo chino Y ahí digamos que lo dejaron La gente la verdad No lo utiliza Porque es demasiado Digamos que voluminoso Ocupa demasiado espacio Es demasiado grande Hace mucho ruido O sea que digamos Que no es tan común verlo Y no es tan útil Además era carísimo O sea que no salía tan rentable Vamos a ver como lo hacen Este si es tan guay Que merece la pena comprárselo O no Y aquí tenemos digamos Que este otro de Servo Epic Que vamos a verlo Que va a ser el que va a ir Evidentemente con la skin Como lo he visto aquí arriba Del arqueotipo Así que bueno Vamos a seguir bajando Aquí veis digamos que La épica del pastel Que todos tendréis ya Me imagino Aquí tenemos también Digamos que más mochilas Que van acompañadas De como estáis viendo Pues lo habéis visto Las skins que hemos visto En la parte de arriba Y todo esto que estáis viendo aquí ¿Qué es lo que ocurre? Se estará llamando algo la atención Y es que evidentemente No hay ninguna skin Que estamos viendo aquí De momento Legendaria Que se haya filtrado ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay ninguna skin legendaria ¿Por qué? No sabemos muy bien por qué Si es que quieren darle más importancia A mí me encantaría Que no hubiese tantas skins legendarias Y que hubiese solamente A lo mejor yo que sé Una skin legendaria Cada mes O cada tres semanas O algo así Porque hace que digamos La skin legendaria Sea como más valiosa Y además que Puede haber la misma skin Igual de guay Que no sea legendaria Y que sea épica Y de esta manera Pues sale un poco más barata Así que bueno Como ya veréis Vamos a tener también Digamos que todos estos picos Partes de atrás de las mochilas Y demás A mí está el explotador de socorrista Me encanta Y también tendremos estos bailes Como estáis viendo aquí El finger wag También tendremos las señales Así con la mano Que ya veremos como será el baile Y diferentes bailecillos Que vamos a tener también en for right Así que bueno Eso es todo lo que se ha filtrado Espero que os haya servido de información Como os digo Lo veremos en la tienda En las próximas dos semanas Es decir Esa semana Y la semana que viene O sea que todavía Tenemos Digamos que un montonazo de timo Para ver cuando van saliendo Todas estas cosillas Y como os digo Tiene muy buena pinta Hay pocas skins legendarias De hecho no hay ninguna Pero sin embargo Así que hay muchísimas épicas Así que imagino que saldrán Sobre todo los sábados Que es cuando suele sacarlo La gente de for right Así que bueno Espero que os haya gustado Y aquí os dejo con el vídeo Vale Que liada Que liada Vale Quería caer Donde cae todo el mundo Que es donde las tartas Pero estoy viendo que la tartas Está en industrias inodoras Y no aquí Pero bueno Vamos a coger aquí madrita Nos llevamos ¡HOMBRE! ¿Pero a qué venías tú? Ha cogido un arma Ha cogido un arma creo Ha cogido un arma Tío te ha llevado además mis balas Te ha llevado mis balas Muerto Muerto muertín ¿Qué estás? Vamos Con unas ganas Vale pues aquí no creo que haya caído nadie Tío Que cagada Vale estoy mirando aquí Un mapa de las tartas Que ya sabéis Que para el desafío De los cumpleaños Que no me los habían dado Eh Digamos que ayer Porque hubo un fallo Ya os lo visteis en el directo Y digamos que hoy Ya nos los han dado Y los han actualizado Entonces vamos a irnos A Eh Caserío colesterol Que es donde está La otra tarta Y más que nada Os lo digo porque Como veis La gente cae en las tartas Y muere ¿Vale? Se suicida para hacer el desafío rápido Porque hay un desafío Que es coger las tartas Y otro que es jugar partidas Entonces Si no mueres Eh Digamos Si te sales de las partidas Sabéis que los desafíos No os cuentan Entonces la gente entra Coge la tarta Se deja matar Entra otra vez Coge la tarta Se deja matar Y así hasta conseguir Digamos que Que todo Sabéis Que es súper legítimo Es decir Que no hay nada de malo en ello Pero lo que hace Es que las partidas Como veis Pues a los 20 segundos Empezar Ya la mitad de los jugadores Se han suicidado O se han muerto O cosas así Entonces hay que caer Siempre en las tartas Para conseguir por lo menos Hacer alguna que otra kill ¿Sabéis? Porque si no En el principio Pues estoy aquí Corriendo por mitad de la nada Que bueno No creo que necesite más balas ¿No? Con 29 No lo voy a coger siquiera Igual me arrepiento luego Pero bueno Así que Ojo ese Ojo ese No sabe No sabe No sabe No sabe dónde No sabe dónde Vale falta el otro tío Que Esto va disparando a él Tiene que estar Este no tiene Tiene todo Tiene todo de escudo Ojo Ojo Que no me dispare No 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 ¿Qué? Pero tío Si estaba súper cubierto Bueno bueno Ah 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 Pero bueno Pero como Como se puede ser tan gafo En la vida tío Una rabia tío De verdad Mira una rabia Tiene esta mala suerte De ratón Vale Vamos a intentar ir A por la grieta De ahí Vale Y nos vamos de aquí A ver si conseguimos Sobre todo balas Todo por no haber luteado El pueblo en el que he caído Porque si luteaba El pueblo en el que caía Ya iba a terminar Iban a quedar 40 jugadores No os matéis No os matéis Creo que se han matado Con este fusil nuevo Vale Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos llevarnos un poquito De material también Siempre viene bien Que es que siempre Acabas muriendo Por no tener material Vale Hay un tío ahí abajo En la cancha De baloncesto Venga 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 El moa Y este Vale Tenemos además aquí Un cofre Dame al cofre Por favor Algo que puedo utilizar Genial Me vale Me vale Me vale Madera Suficiente Genial Era justo la rama Que yo quería construir Además aquí enterrada Vamos a coger un poquito más Espérate 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 Porque la tarda Tiene que estar aquí No aquí no Vale Ahí dio a uno Tarda está aquí A la derecha Tiene que estar por aquí Enfrente De hecho es en la Justo entre los dos grises Vale Sí Bueno 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 Como me ha puesto Me ha quitado el escudo entero ¿Eh? Espero que nadie más me dispare Perfecto Me llevo esto Vale Vale No creo que haya nadie más aquí En la ciudad Pero por si acaso Vamos a mirar Tengo que bailar Delante de una tarta Ah, que está aquí la tarta Es un tío Es un tío Es un tío Pero bueno Pero bueno Que me ha reventado Con Que me ha reventado Con un arma de ráfagas Tío Me ha desmontado Vale Que no me vea el de la grita Ha salto un tío En la grita Desde la izquierda Desde el barco vikingo Vale Tengo que meterme en la grita Y irme a un sitio Donde no haya nadie Chicos Vaya comienzo de partida Todo podría por kills ¿Eh? Porque si hubiese empezado Tan tranquilo En una esquina del mapa Venga La verdad es que este último tío Me ha reventado No os voy a engañar Vamos a saltar aquí Cogemos un poquito De fuerzas y champiñones Y nos vamos a pisitos picados Eso está luteadísimo Eso está luteadísimo También está esto luteado Vale Y aquí Siempre se dejan en esta parte Efectivamente Siempre se dejan en esta parte Aquí por lo menos Si me dieses aquí un botiquín Unas ventas Genial Madre mía Hemos venido justo ¿Eh? ¿Habéis visto? Justo donde quería Dicho Tal aquí Pa Unas benditas Pues aquí las hemos Encontrado Muy bien Muy bien Me gusta esto Me gusta esto que veo Vamos a llevarnos esto también Un poquito más Perfecto Y listo Vale pues Oye Nos va bastante bien esto Vamos a subir por aquí Igual se han dejado Algún Bueno no creo La verdad Vamos a coger un poquito De materiales Y ya está Estaba pensando Que Técnicamente Esta zona Tendrá que abrir Mucha gente Desde Este Que bien me vienen Estos miniscudos Tío Acabo de reventar aquí La madera que tengo aquí al lado Tendrá que venir mucha gente Del sur Porque desde aquí Es de donde han venido O sea Desde aquí Desde el sur Es de donde han saltado Todos Para caer Industrias y nadoras Entonces Como el punto Se queda por aquí Imagino que tendrá que haber Por aquí Si Si tengo un tío Aquí arriba Increíble 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 Lo sabéis porque lo he matado No Lo he matado Porque el tío Se ha agachado O sea Yo siempre O sea Sabéis que yo siempre Me agacho Para tener más puntería Pues el tío Se ha agachado Y es lo que me pasa A mí Yo me agacho Y me vuelo en la cabeza Y este tío Se ha agachado Y le he vuelo en la cabeza Por eso Vale 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 Aquí ni nada No sé Que más me habrá escuchado La verdad No he dejado ninguna Venda Me las he tomado todas Creo Nada por aquí Esto también lo han luteado Nada Vamos a coger Algo que haya por aquí Que también se lo han luteado Madre mía Es que ha luteado este hombre O quien fuese Se ha luteado todo Pero si habéis visto Es decir Por agacharme Yo siempre me agacho Porque tiene más precisión Pero claro Si te agachas La gente que apunta siempre Al muñeco En plan así Al cuerpo Que de mala manera Un poco así La cintura Pues si te agachas Te dan en la cabeza Porque se queda tu cabeza A la altura de la cintura Sabéis Voy a llevar un poquito más De piedra Yo digo últimamente Que la piedra Es súper fácil de picar No se ve tanto Como cuando rompes un árbol Que se cae el árbol entero Y además Es más resistente De hecho Sabéis que Bueno Para el que no sepa Han nerfeado Es decir Han bajado la La madera O sea Que esto Hay que tenerlo en cuenta Vamos a reventar esto Pero no llevaros esto Vale Vamos a ir a pisitos picados Chicos Llevamos 5 kills Sé que no son muchas Pero dadas las circunstancias De donde hemos empezado En mitad de la nada Se están reventando aquí Se están reventando aquí Vale Si pudiésemos pillar aquí Alguno Lo malo es que no tenemos Misiles Ni bazookas Ni nada Vale Se están pegando ahí Se están pegando ahí No se han matado Y se agacha tío Por supuesto Por supuesto Justo dice Voy a disparar dos balas Y me voy a agachar Perfecto Vamos a rusiar a este tío Vamos a ir a montecilla En realidad estamos por aquí Estoy esperando en el de enfrente ¿No? ¿Vente a que bajo o qué? Como venga de la montaña Y me haga la misma A ver Este tío tenía como Estas así Es decir Ese tío es bueno Vaya Que está aquí debajo Sobre todo Le gusta jugar Sobre seguro Porque construir así Esto Esto es de De jugador bueno ¿Eh? Va a estar por aquí Escondido Me imagino Esto está aquí No quiero ni verle Por supuesto Con la Scar Por la espalda Paso de él Paso de él Paso de él Pero muchísimo Esta gente que se queda escondida en una casa Es como a ver Sabes no sé Como que Que ahora haga lo que quiera Pero que me da muchísima rabia Tío Porque más que nada Un tío aquí arriba ¿Está un tío por aquí o no? ¿Está aquí arriba? ¡No! Vale La Scar Si que me interesa Y además Me voy de aquí Viene uno Viene uno Tengo un tío aquí arriba Vale Esa trampa ahí No pude petar Me dejo colocar aquí ¿Una por qué no? Vale Tengo un tío aquí arriba ¿Eh? Ojo Ese es el de la Scar De antes Que es pesadísimo Que está fuera del punto Tío Que susto Tío Vale Está aquí arriba ¿Eh? Ojo Vale Seguimos por aquí No 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 Se han reventado Pero hay falta el de aquí enfrente El pesado ese que jugaba Vamos Me llevo esto No hay un bazooka por aquí No quiero parar porque estaba disparando a ese tío Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Cerramos aquí Tengo la hoguerita Vale 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 Tenemos esto Tenemos esto Esto aquí O esto aquí Antes lo llevaba siempre De hecho Al revés Es decir Bazo cazo Y me muevo Vale Nos vamos ¿Eh? Vamos a ver Lo que tenemos aquí Vale Tenemos Estamos muy bien No quiero que esté por aquí el otro tío No sé si lo han llegado a matar o no Pues ha muerto por la tormenta No me he fijado La verdad No me he fijado Vale Solo quedamos siete Están reventando con los francotilladores Solo quedamos siete Quedamos siete Quedamos siete Quedamos siete Quedamos siete Quedamos siete Seis Seis Es decir Me quedan cinco Vale Vale Tiene que haber gente El francotillador de aquí Si podemos pillar por la espalda Sería un kill muy importante Hace mucho que no tengo lanzaderas ¿Eh? Por cierto Vale Tiene que estar por ahí ¿No? Vamos a bailar aquí la tarta esta Que tengo que hacer el desafío Sé que no es el momento Cuando quedan seis jugadores Nada más Pero No me lo ha contado Ah sí Vale Me lo ha contado Me lo ha contado Llevamos cuatro tartas Perfecto Perfecto Vale Pues nos vamos Estos globitos que hay aquí Podría haber puesto un desafío De romperlos ¿Verdad? O sea Creo que sería súper chulo En plan Oye Rompe Rompe X globitos O sea Que igual Igual es la tontería Pero oye Que molaría ¿No? Que en cada partida Tuvieses que romper No, o sea En total Rompe diez globos Y que sea todo el mundo rompiendo globos Y sea súper difícil encontrarlos ¿Sabes? No sé Creo que Estaría guay O sea Que está muy bien Que los hayan puesto de decoración Pero que no tiene ningún sentido Esta escopeta la vamos a cambiar La madre era ¿Cuánto me da? Cinco nada más Vaya por Dios Subimos Necesitamos kills Están pegando ahí al fondo Tengo un tío por aquí Por la izquierda Imagino Aquí dentro que hay Una scar No la queremos Pues Ojo Y esto aquí Voy a echar Vale chicos Voy a ver si conseguimos por lo menos O sería hacer ocho o nueve kills Así que vamos a ir un poquito más rápido Me voy a jugar un poco más También os digo Esto no lo hagáis en casa Si queréis ganar las partidas No hagáis lo que voy a hacer yo Vale Suena el nuevo subfusil Suena como vamos Bueno, bueno, bueno Lo acaba de matar Lo acaba de matar No, no, no Vale Ha subido por arriba Ha subido con metal Hasta arriba Lo cual significa que El tío Pero no es uno arriba Es uno más abajo Vale Le damos consistencia a la estructura El tío se ha flipado bastante Me he fallado Me cago en todo He dado, he dado, he dado Se lo comió Debe de estar flipando Porque ese tío no era malo, eh Hacer una doble rampa Tan rápido Y desde ese ángulo No era nada fácil Vale, pero está muerto igualmente Vale, no sé quién tenía El otro subfusil nuevo Pero Si no lo veo Me lo llevo Vale, aquí se están pegando a los otros Igual no tenía que haber hecho esto quizás No tengo lanzadera Ni tengo nada Vale, ya que voy Espero que no me disparé Vaya por Dios Que si no me bloquea nadie Me bloqueo yo solo Vale, eso no es a mí Eso no es a mí ¿Qué, qué, 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 qué? Venga Eh Pero como se ha roto el... Tío, que se ha roto Se ha roto antes Se ha roto el bazooka Se ha roto la rampa Sin que explotase el bazooka Que pesado Que es mío, tío Muerto, 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 muerto Por favor, videojuego Por favor, dale alguna bala Vale, se lo come este Tío Muerto, que es mi kill, tío Tío, no es este pavo No sé dónde está este buen hombre, tío No sé cómo antes le dispara el bazookazo Y se ha destruido la rampa No lo entiendo, tío Igual era súper lógico Pero no... Ojo, está aquí No, 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 no No se ha metido ahí dentro, eh No ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Te pillé ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué ha acertado todas las balas, eh? No sé cómo ese bazookazo Creo que ha dado justo un milímetro Al otro lado del... O sea, en el bordecito de la montaña Y no le hemos hecho daño Bueno, ese tío creo que era inmune A los explosivos No sé por qué, la verdad Pero bueno, chicos Victoria, 10 kills No sabía que iba a hacer 10 kills Después de este comienzo Tan lamentable Pero bueno, aquí está la victoria Con nuestra increíble skin Muy antigua, la verdad De la buceadora Que además había puesto a Kills aquí en la espalda Así que nada, espero que os haya gustado Dejar un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente video Y adiós